Adiós 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 Otoño de París Navío azul Mar amoroso Adiós Fuentes y ríos Adiós Profundo y suave río Adiós 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 Que me amaron Me voy cantando Cantando por los mares Mi dirección Mi dirección es vaga Vivo en alta mar Vivo en alta tierra Mi ciudad Es la geografía La calle Se llama Se llama Me voy El número Se llama Se llama Se llama Para no Volver Para no Volver Para no Volver Volver Para no Volver Para no